Ahora cierre de actividades que ha presentado Lourdes Domínguez con relación a la disciplina que ella enseña, patín artístico. Fue el fin de semana en el Club Huracán con la concurrencia de mucho público. Bueno, este domingo se realizó el cierre de la Escuela de Patín del Club Huracán y la verdad que las expectativas fueron enormes, superó todo. Estuvo muy lindo, se destaca la participación del público. Que hubo alrededor de unas 700 o 800 personas que fueron. Además de esto, ¿estuvieron participando varias escuelas de Monte Carlo? Sí, estuvo la Escuela de Patín del Club de Huatambú, la Escuela de Patín de la localidad de Puerto Rico, taekwondo, ritmo latino y danza folclórica. ¿Ya se están preparando para el nuevo ciclo? Ahora todavía no, vamos a empezar a partir del otro año desde febrero. La verdad que quiero agradecer a todo el pueblo de Monte Carlo que estuvo presente ahí y a todos los padres de las niñas y a los alumnos en sí, porque la verdad que fue un orgullo, porque las niñas ese día se destacaron un montón. ¡Gracias! ¡Gracias!